Atención, asesinan a un fiscal en Babaoyo al pie de su casa. El funcionario tenía a su cargo algunas investigaciones sobre bandas que operan en ese cantón. Un perjuicio de mil millones de dólares es lo que resalta la Defensoría del Pueblo, ante las múltiples falencias que presenta tanto el Ministerio de Salud como el IES. Esto mientras que pacientes vulnerables piden medicinas. Para su tratamiento. Ya son las 5 y 55 de la mañana de este martes. Bienvenidos a la información sobre los 124 horas en la comunidad que está desplegado donde la información se genera. Vale, muy buenos días. ¿Qué tal Luis, amigos televidentes? ¿Cómo están? Excelente mañana para todos. Y así es, estamos en pantalla a dos de nuestros compañeros. Por un lado está Paul Trutivenki y nos va a contar que dos personas fueron detenidas tras un allanamiento de la nueva Prosperina. La policía encontró explosivos similares al que se habrán utilizado en la calle 8. Imagínate, Paul, por favor. Adelante, conto avanza. Buen día. ¿Qué tal Valeria y Luis Antonio Ruiz? Sí, son dos nuevos detenidos con respecto al atentado terrorista acá en la calle 8. Hay que indicar que hoy por la noche también van a llegar a la zona cero peritos desde los Estados Unidos. Es un pedido que ha hecho la Fiscalía para analizar la zona. Detalles en pocos minutos. Mientras que nuestra compañera Vanessa Robles nos contará que un colegio particular ubicado en Mapasingue Oeste está en proceso de intervención por las autoridades del Ministerio de Educación tras la denuncia de un presunto abuso sexual. Vanessa, muy buenos días. Adelante, conto avance. Buenos días, amigos. Se trataría de un menor de 8 años. Este abuso habría sido registrado por otro compañero de un curso superior. Ya está puesta la denuncia en Fiscalía. Personal de la unidad de delitos especializados en estos abusos sexuales y del Ministerio de Educación estuvieron acá en este establecimiento que ya está en proceso de intervención. Estaremos pendientes del desarrollo de la información que ustedes tienen. Pero ahora tenemos que contarles lo último acontecido en nuestra ciudad. Y se trata de algo muy aparatoso. Sí, efectivamente, un accidente de tránsito, un camión cargado de lácteos se accidentó en la avenida Narcita de Jesús frente a Guayacanes. Vamos a enlazarnos en este momento con Alex Vargas, quien se encuentra en el punto y nos da los detalles. Hola, Alex. Adelante. Sí, ¿qué tal? Qué gusto. 5 con 57 minutos amanecida de accidentes de tránsito acá en el norte de Guayaquil, precisamente aquí en la autopista Narcisa de Jesús. Como ustedes pueden apreciar en imágenes, el conductor de este camión cargado de cajas de productos lácteos, asimismo de tortillas y otros de consumo masivo. Noten ustedes, menciona personal de la Autoridad de Tránsito y Movilidad, el conductor, al parecer por el problema de iluminación, menciona, no se percató ya del cambio de carril y se volcó. Noten ustedes, él está sin heridas, está sano y salvo, pero resaltar también que aquí ha venido a la Policía Nacional, como también personal de la ATM. Y vemos al uniformado ayudando para que de esta manera personas, con malas intenciones, vengan a querer llevarse el producto. Noten ustedes, muchos de ellos están ya deteriorados en la parte de lo que es el cartón debido al golpe y volcamiento del vehículo. Así también vemos al operador de esta grúa que tiene algunos minutos intentando ponerlo ya en su ubicación normal, pero le está costando. Para ello, reiteramos, está contando con el apoyo por parte de la Policía Nacional, porque ya vemos a pocos metros personas quienes desean llevarse algo del producto en vista de lo ocurrido. Esto prácticamente fue hace pocos minutos aquí en la autopista Narcisa de Jesús, sentido terminal terrestre Pascuales, frente a la ciudadela Guayacanes. No hay personas heridas, pero sí daños materiales con respecto al producto que transportaba este camión hacia un supermercado. Reiteramos, acá en el norte de Guayaquil, también nos menciona, por favor, producción. Sabemos que hace pocos minutos también otro accidente de tránsito en la vía Dowler, en lo que es el ingreso a la ciudadela Florida Norte. Un cabezal, un trailer, se impacta con un camión pesado también de producto y mercadería. Tenga muy en cuenta que este es en el sector del noroeste de Guayaquil, ya cerca del terminal de víveres Montebello. Noten ustedes, todos estos productos, todos estos camiones que se dirigen a estos centros de abastos, a estos supermercados y terminal de víveres, a esta hora se movilizan, toman estas vías rápidas para llegar con la mercadería. Pero noten ustedes la impericia, la falta de control, muchos también por el asunto de que se habría quedado dormido, mencionan el chofer, se impacta contra el muro divisor de los carriles aquí en la autopista Narcisa de Jesús. Queremos ver si tomamos contacto con el conductor, pero no quiere dar ninguna declaración en vista de que quieren ya habilitar esta vía para que de esta manera los vehículos que vienen sentido terminal terrestre hacia Pascuales puedan ya circular otros vehículos, porque el tráfico a esta hora de la mañana ya va a comenzar a ponerse más intenso. Resaltar también la labor por parte de la Policía Nacional, vemos ahí. No solamente por seguridad, también ayudando, oficial, buenos días. Bueno, no quiere dar ninguna declaración, rápidamente quieren desocupar todo esto. Mira la cantidad de cajas de productos, reiteramos, son productos lácteos, como también tortillas secas, que es para listas para freír, según los que mencionan, pero vemos y resaltamos la labor por parte de la Policía Nacional. Mientras, personal uniformado de la ATM está bloqueando esta vía, este carril, para que de esta manera los vehículos asimismo puedan transitar por el carril central. Accidentes de tránsito, no solamente en la autopista Narcisa de Jesús, como mencionábamos también en la vía Daule, en lo que respecta al ingreso de la ciudad de la Florida Norte. Un tráiler, es decir, el cabezal se impacta con otro camión, ¿verdad?, donde hasta el momento mencionan que no hay personas heridas, solo daños materiales y, por supuesto, los productos que transportaban. Es lo que podemos dar a conocer hasta la mañana. La fuerza informativa en estos puntos donde están registrándose, dándose a conocer accidentes de tránsito. Lo bueno que podemos mencionar es que solo daños materiales, no hay personas heridas y, asimismo, saber que esto tienen que agilitarlo lo más pronto posible para habilitar la vía, en vista de que ya en los próximos minutos, estos carriles, al menos en el que estamos, es habilitado en 50 kilómetros para que de esta manera los ciudadanos, quienes se movilizan, utilicen este carril ya para dirigirse a su lugar de labores, tengan muy en cuenta que está habilitado solo el carril central en vista de la situación. Reiteramos, accidentes de tránsito aquí en la autopista Narcisa de Jesús, frente a Guayacán, en sentido terminal terrestre, hacia Pascuales. Tenga muy en cuenta si usted se dirige a su lugar de trabajo, lugar de estudios, y, asimismo, en la vía Daule, lo que es el ingreso a la Florida. Usted está despertando con el noticiero 24 horas, informándose y, por supuesto, para que tome las debidas precauciones y tome rutas alternas como la vía Daule, en lo que respecta a la Florida, como también, en sentido, la Francisco Orellana, para que pueda llegar a su lugar de destino. Lo que podemos dar a conocer a esta hora de la mañana, Luis Antonio, Valería. Gracias, Alex. Importante lo que acaba de mencionar, porque son dos accidentes de magnitudes bastante grandes en dos distintos puntos de la ciudad. Por un lado, en la autopista Narcisa de Jesús, y por el otro lado, en la vía Daule. Importante nuevamente recordar a los conductores a manejar de una manera prudente. Muchas veces, o se quedan dormidos delante del volante, o también por ir a exceso de velocidad y el aumento de tratar de maniobrar, ya el vehículo pesado o extra pesado no les da, la verdad, es imposible. Y por eso es que ocurren estas desgracias. Afortunadamente, sin víctimas que lamentar, pero la molestia está ahí y pudo haber sido realmente peor la escena. Así es, Valería. Son las 6 y 3 de la mañana. La mañana continuamos informando, un hecho alarmante se ha dado en Babaoyo y tiene que ver con el asesinato a un fiscal con varios disparos cuando llegaba anoche a su domicilio. Sí, la víctima investigaba algunas muertes violentas registradas en el canto. Ocurrió aproximadamente a las 21 horas de este lunes cuando se disponía a entrar a su domicilio ubicado en la ciudadela El Chorrillo, en Babaoyo, Los Ríos. Federico Estrella Gómez era fiscal de Personas y Garantías Número 1 del Cantón y entre sus funciones debía investigar a sospechosos involucrados en muertes violentas y aunque al momento son desconocidas las causas que motivaron su asesinato, el gremio de abogados dice sentirse desprotegidos a la hora de ejercer su profesión. No, 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 garantías no hay, garantías no hay para nadie, amigo, no hay para nadie. Esto aquí el gobierno tiene que crear pero urgente unas políticas públicas de seguridad, amigo. Si no, aquí nos matan a todos. Después del ataque donde el fiscal recibió al menos tres impactos de bala, fue trasladado hasta el hospital del IES donde horas más tarde falleció, mientras que en las inmediaciones de su domicilio hay consternación entre sus vecinos por cómo ocurrieron los hechos. Una persona tranquila, muy buen vecino, buen padre, buen esposo. Lamentable lo que ha pasado. Por ahora la policía no ha emitido declaraciones sobre este caso que pone en alerta a la ciudadanía que observa cómo las bandas organizadas liquidan incluso a los operadores de justicia. Martín Soto, 24 horas. Y en un allanamiento realizado la tarde de este lunes, la policía encontró explosivos similares al que se habría utilizado del atentado perpetrado en el Cristo del Consuelo. Vamos a hacer contacto en este momento con Pau Tiven, quien nos cuenta más detalles acerca de este hecho. Él se encuentra otra vez en esta zona cero, como la ha dominado justamente la calle 8. Así que, Pau, cuéntanos toda la información. Buen día. ¿Qué tal, Valery? Luis Antonio Ruiz. Amigos televidentes, buenos días. Son seis de la mañana con cinco minutos. El operativo que mencionan compañeros se ejecutó la tarde ayer en el noroeste de Guayaquil, en el sector de la Nueva Prosperina. Con respecto acá en la calle 8, en la zona cero, este es el panorama. Hoy martes, recordemos que el atentado terrorista se ejecutó la madrugada del domingo. Aún no hay paso, hay dos filtros, hay custodia por parte de la Policía Nacional, elementos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana también se encuentran acá. No hay paso para la prensa y quienes habitan en este punto pueden ingresar a sus domicilios, que no han resultado afectados, pero con la supervisión de la policía. Se conoce que hoy por la noche, a este punto, llegarían peritos desde los Estados Unidos. Es una diligencia que ha hecho en este caso la Fiscalía como entidad. La Fiscalía está investigando este acto terrorista y es necesario también la intervención de forma más fuerte, según lo que nos han indicado, y es necesario que lleguen peritos de los Estados Unidos para que colaboren con la intervención que hoy por la noche, de lo que se conoce, que incluso el general Víctor Zárate lo dio a conocer el día ayer, que será una asistencia internacional en base al pedido que ha realizado la Fiscalía. Y la policía va a colaborar en esta diligencia hoy por la noche. Con respecto a la intervención que se ejecutó el día de ayer por parte de la policía, se efectuó en el sector de la Nueva Prosperina, esto es en el noroeste de Guayaquil. Dos personas se fueron detenidas, a quienes se los estaba investigando por un presunto asesinato en ese punto. Al allanarle la casa a estos individuos, les encontraron material explosivo, aparentemente el mismo material que fue utilizado en este punto para provocar el atentado terrorista que dejó cinco muertos y cerca de 20 heridos. Veamos la siguiente nota. Siguiendo otra línea investigativa relacionada con el asesinato de un ciudadano, la Policía Nacional encontró al interior de un inmueble allanado en la Nueva Prosperina, noroeste de la ciudad, estos artefactos explosivos en posesión de dos individuos que ahora están detenidos. Se trata de dos cilindros de gas huecos, que en su interior contenían botellas plásticas con gasolina, amonio, entre otras sustancias, mechas y fragmentos de varillas que se convertirían en metrallas. Los cilindros estaban dentro de sacos, al igual que el explosivo utilizado en el atentado de la calle 8. Pues según las versiones de testigos, previo a la detonación, dos hombres en una moto dejaron un saco bastante similar a los exteriores de un concurrido comedor de la zona y al alejarse, le dispararon en reiteradas ocasiones hasta hacerlo explotar. Sin embargo, serán las investigaciones las que determinarán la posible correlación de lo decomisado en este allanamiento. Con lo ocurrido en el Cristo del Consuelo, a propósito de este populoso sector del suburbio de la ciudad, en la denominada zona cero hasta el momento, la presencia policial y militar es permanente. De hecho, no se permite el acceso, ya que aún se trabaja en la evaluación de los daños. Pues la explosión dejó un foramen de cerca de dos metros y la onda expansiva alcanzó por lo menos 70 metros a la redonda, dejando cinco fallecidos y 17 heridos. De los que siete ya fueron dados de alta y dos permanecen en estado crítico. La explosión también provocó daños en ocho viviendas, tres carros y dos motocicletas que estaban estacionados. La mañana de este lunes en el sitio estuvo el ministro del Interior, Patricio Carrillo, quien hizo un recorrido junto al alto mando policial y un grupo de funcionarios. De acuerdo a una de las hipótesis que maneja la autoridad, el atentado iba dirigido a Arias Junior y Arias Cucaracha, supuestos miembros de la banda de los tiguerones, que ha sido salugar. El último consta en la lista de heridos y está con custodia policial. Como parte de los resultados alcanzados, vale mencionar también el megaoperativo realizado inmediatamente después del suceso en el que hubo 11 allanamientos que permitieron la detención de otras cinco personas consideradas sospechosas. El gobierno nacional ha ofrecido 10 mil dólares de recompensa por información sobre quienes perpetraron explosión. Luisa María Heredia, 24 horas. Seis de la mañana con diez minutos, seis de la mañana con diez minutos, serían cinco detenidos por el presunto atentado registrado acá. Estas personas serían sospechosas y las otras dos personas detenidas porque les encontraron estos explosivos de similares características que se dio a conocer en el reportaje. Y el material que se encontró es acetona, amonio, mechas, todo en sacos. Serían materiales explosivos caseros que en el momento de encenderlos obviamente alcanzaría a unos 100 metros a la redonda, provocando daños considerables. Sería una bomba de gran magnitud si es que ese artefacto fuera detonado en el sector de la Noa Prosperina, causando obviamente severos daños. Es algo similar de lo que ocurrió en este punto. Por ende, estos criminales nunca le encendieron, nunca le prendieron fuego al saco de yute que dejaron con el material explosivo acá en la calle 8, sino que con una distancia prudente comenzaron a disparar para que el artefacto explote en el punto, provocando la muerte de 5 personas y cerca de 20 heridos, dejando prácticamente víctimas colaterales porque a quien buscaban para matar aparentemente no lo consiguieron. No consiguieron su objetivo, sino que murieron otras personas que serían víctimas colaterales. En la información a esta hora, reiteramos, hoy por la noche llegarían peritos de los Estados Unidos como una asistencia internacional. Es un pedido que ha hecho la Fiscalía para que supervisen la zona, para que analicen la zona, para que levanten mayores indicios y poder determinar qué explosivos dejaron y poder también ubicar a los criminales que provocaron este atentado terrorista. Es la información desde la zona 0, acá en la calle 8, sector del Cristo del Consuelo, cuando son exactamente 6 de la mañana con 11 minutos. Luis Antonio Valeri, tienen más en Estudios. Gracias, buenos días. Gracias a ti, Paul, por la información completa que nos ha dado sobre lo que sucede en ese punto. Son las 6 y 12 de la mañana. Ahora vamos a contarles sobre otro tema. Una mezcla de químicos jamás utilizados en otros atentados fue lo que se usó precisamente en la explosión en la calle 8. Sí, la policía alerta sobre el conocimiento de química para lograr esta composición. El estado de excepción permitirá que continúen los llenamientos sin orden judicial hasta poder dar con el paradero de quienes perpetraron este hecho. No fue pentolita ni explosivos de uso militar, lo que explotó asesinando a 5 personas e hiriendo a otras 17. Es una mezcla nunca antes vista en los al menos 72 atentados con explosivos que se han registrado en Guayaquil en el último año. Oye, que nos ayude, por favor, auxilio. Esto es lo que le preocupa aún más a las autoridades, pues quien ocasionó una explosión con una onda expansiva de 70 metros es alguien que sabe lo que hace, que sabe de química y que puede conseguir los ingredientes para hacer tanto daño nuevamente de forma libre. La forma como están aprendiendo y como están invirtiendo, como están financiando para que ya vayan apareciendo estos actos de barbarie son los que nos preocupan. Ni los 5 detenidos ni los heridos quieren dar mayor información sobre lo que saben. Entre los heridos estaría alias Cucaracha. ¿Pero qué están haciendo las autoridades? ¿Para qué sirve el nuevo estado de excepción? La parte central está en el artículo 7, dice Carrillo, pues se suspende el derecho a la inviolabilidad de domicilio. Carrillo también confirmó que no existió ninguna alerta de inteligencia. El consulado de Estados Unidos mostró su preocupación frente a lo que está pasando. Lamentablemente hemos visto un incremento en los incidentes de violencia. Vemos el peligroso uso de bombas y otro tipo de explosivos. Mientras que por otro lado sostiene el ministro del Interior, que es difícil garantizar que esta situación no se repita si se mira este tema solo como policial, dice Carrillo. En esta zona hay abandono del estado. Creer que este es un problema de los ciudadanos, creer que este es un problema de la ciudad, es lo que nos tiene con ese retraso. Esta es una razón de estado y amerita que todos los poderes y todas las instituciones nos pongamos coordinadamente a trabajar. Por el lado ya, por el lado ya. Que sí saben cómo reaccionar a estos eventos sostiene el ministro del Interior, pero también dice que están identificando los sectores más complicados, las capacidades en la forma de actuar de las organizaciones y aprendiendo sus lógicas y su forma de economía subterránea. Todos esos elementos, antes no tan tomados en cuenta, hoy dejan una tragedia explotándonos en la cara. Dayana Monroy, 24 horas. Ya son las 6 y 14 de la mañana. Escuche bien, una familia fue asesinada la noche de este lunes en las calles 50 y Ceralana. Sujetos armados ingresaron de forma violenta a una casa y dispararon a un hombre que registraba seis antecedentes penales por diferentes delitos. También su esposa y su hija recibieron algunos disparos. Las mujeres fueron llevadas al hospital Guayaquil, donde los médicos confirmaron su muerte. Aparentemente el hombre habría sido integrante de una banda delictiva y asesinaron a su esposa e hija para no dejar ningún testigo de este crimen. Terrible. Y tres personas fueron asesinadas en el sector de la Flor de Evasión en medio de una balacera entre bandas delictivas. Los sicarios se movilizaban en motos y escaparon luego de cometer el crimen. Todo fue en cuestión de segundos, donde sicarios en moto llegaron al sector de Flor de Evasión, bloque 20, y al tener en la mira dos ya señalados, dispararon. En el sitio se encontró 16 indicios balísticos, lugar donde terminaron con la vida de Rodríguez Aucapiña Manuel Nicolás. Y a pocos metros también se verificó la muerte de Méndez Adrián Ángel Jonathan. Según testigos, por más que intentó esconderse en esta vivienda, no lo logró. Un conocido de por aquí este sector, la verdad, eso es lo que ha pasado. La verdad no lo entiendo, tal vez por problemas, problemas de pandillas. En esta zona la gente estaba alarmada, al ver que patrulleros y motorizados de la policía se cruzaban de un lugar a otro. Era porque querían andar con quienes habían causado estas muertes violentas. Tanto es la obsedía de los sicarios que junto a la unidad educativa Mariana Zaret, del bloque 19, llenaron de plomo a Kevin Javier Valverde Ramírez. En el sitio se encontró 19 indicios balísticos. Y a Artismo Mutivo en plena salida de la hora de la escuela, y creo que hay hasta padres de familia heridos, pero ya se fueron a los hospitales. A más de la gente que prefería no dar ni un comentario, la misma policía evadió las preguntas. ¿Quién más quería saber si los muertos formarían parte de alguna banda? ¿O todo fue por la famosa pelea de territorio? No hay declaración. Nosotros no podemos dar juicios de valor, nosotros nos encargamos de recopilar todos los indicios, y no damos declaración, disculpa. Con el señor jefe del circuito le puedo dar la información preliminar. Alex Vargas, 24 horas. Vamos a una pausa, pero ¿qué es lo que tendremos al volver? Con atención, un perjuicio de mil millones de dólares es lo que resalta la defensoría del pueblo durante las múltiples falencias que presenta tanto el Ministerio de Salud como el IES. Ya estaremos hablando más en detalle al respecto. Y un colegio discondicional en Apacillo Oeste se encuentra en proceso de intervención luego de registrarse un presunto caso de abuso dentro de las instalaciones educativas. Tenemos todos los detalles al regresar. Seguimos a las 6 y 20 de la mañana para contarles que un colegio particular ubicado en Mapasingue Oeste está en proceso de intervención por las autoridades del Ministerio de Educación luego de la denuncia de padres y familias de un presunto caso de abuso sexual. Vamos a contactarnos en este momento con Vanessa Robles. Ella está haciendo seguimiento del tema y nos da los detalles. ¿Cómo avanzan esas investigaciones, compañera? Adelante. ¿Cómo estás, Luis Antonio? Amigos, son las 6 de la mañana con 21 minutos. Estamos en Mapasingue Oeste a unas 5 escasas cuadras de la vía Adáulia, pero ubicándonos en tiempo y espacio. En este plantel particular hay mucha consternación, angustia y enojo por parte de los padres de familia. Ayer estuvieron desde muy temprano acá expresando su malestar luego de que se hiciera público este presunto caso de abuso sexual registrado la semana anterior dentro de las instalaciones. Ahora, cabe mencionar que uno de los niños afectados, y digo que este último caso fue el que presentó la denuncia, la única que consta hasta el momento. Sin embargo, otros padres de familia aseguran que ya han dado antecedentes, han tenido situaciones similares. El niño afectado, por ejemplo, estudiaba en una escuela fiscal que queda al frente de este establecimiento educativo. Su familia, por mejor hacer, dijo, bueno, lo vamos a cambiar a un colegio particular. Este establecimiento que tiene una... para darle una mejor educación y le pasa esta situación bastante sensible, delicada. La familia ya hizo la denuncia formal y las autoridades llegaron acá para hacer este proceso de investigación que recién empieza. Tenemos un reportaje para ustedes. Son rostros consternados tras un hecho que encolerizó a los padres de familia de una unidad educativa particular ubicada en Mapasingue Oeste. Días atrás, un menor de ocho años habría sido víctima de un presunto abuso por parte de otro estudiante de un curso superior. El que se volvió agresivo, no quería nada, nosotros siempre andábamos juntos los dos. Mi niño dice, la profesora sí me vio, pero no dijo nada. Ella nos sentó, dice a mí, al niño a conversar ahí. La denuncia fue asentada en fiscalía, pero a raíz de este hecho, otros padres de familia manifestaron que ya se registraban señales de alerta. Mi hijo tiene siete años, empezó a tener momentos de pánico, empezó a quebrar los lápices y empecé yo a investigar que a mi hijo lo encierran en el baño. ¿Qué garantía tenemos nosotros los papitos de mandar a las criaturas? Se le venía y se le preguntaba al directora qué es lo que sucede. Nada, no pasa nada, especulaciones. Y tras la presión de los representantes, no tardaron en anunciarse las primeras acciones en el plantel por parte del Ministerio de Educación. Podemos determinar la pertinencia de una intervención, se ha adoptado esa decisión desde el nivel territorial desconcentrado competente, no tendríamos una certeza de hasta qué momento se declarará la intervención. De la misma forma y en base a la denuncia, hasta la institución llegó personal de la Unidad de Investigaciones contra la Integridad Sexual para el reconocimiento del presunto lugar de los hechos. La intervención de la rectora, que la profesora fue separada del establecimiento. En la reunión que había existido en la mañana, se manifiestan los padres de familia que existen más niños. Por lo pronto, toda esta semana las clases se realizarán de manera virtual y este viernes a las 9 de la mañana está prevista una reunión por parte del Ministerio de Educación y la Comitiva de Padres de Familia. En el Fiscal Comisionado, las unidades educativas son particulares, es decir, se manejan con sus propios recursos. El procedimiento sumario se instaura respecto de la docente que estuvo vinculada. Lo que no podemos hacer es también directamente destituir a la directora. Quien debe adoptar esas decisiones es directamente a la unidad educativa. Los padres elevaron un decálogo de pedidos, entre ellos la destitución de la directora, la creación de brigadas de vigilancia interna y un inspector a tiempo completo. Según la unidad especializada en estos casos, en la zona 8, de cada 10 denuncias por delitos sexuales, al menos 3 se han registrado en centros educativos. ¿Qué tan frecuentes son estos delitos sexuales en los colegios? Actualmente sí es alta. Y de la misma manera poder indicar a los niños de que cualquier hecho sea denunciado, que no pueden callar este tipo de violencia. Vanesa Robles, 24 horas. Ante estos hechos que visualizamos, que según la data está en aumento, no queda más que generar la prevención y encender la alarma entre los padres de familia. Que esta, y suceso lamentable, que acontece en este establecimiento educativo, no se repliquen otras entidades y que los papás, el personal docente, toda la comunidad educativa tenga las medidas necesarias para prevenir y actuar en el momento que se deba realizar. No después, no quizá durante, sino desde ya, darle la confianza respectiva a los estudiantes, analizar a los padres de familia como tal, la conducta y los cambios en sus hijos, porque todas estas son señales de alerta frente a un presunto caso de abuso o posible vulneración a su integridad, a su pudor, y sobre todo a los niños que son tan sensibles y vulnerables en estos temas, porque los peligros están en todos lados. Por lo pronto, el establecimiento está en proceso de intervención, como ya lo mencionábamos, acá vino el Ministro de Educación, vino personal de investigación de delitos sexuales de la policía. Esta semana no va a haber clases, precisamente están todos en educación virtual por lo que concierne a este proceso de intervención. y este viernes se prevé que hay una reunión con los padres de familia y delegados del Ministro de Educación para abordar el curso de este plantel y qué es lo que van a hacer con la formación de los cientos de niños que también están adscritos a este establecimiento educativo. Eso es lo que les podemos contar, son las 6 de la mañana con 26 minutos. Muchas gracias Vanessa, estamos seguros que conociendo tu sagacidad periodística harás el seguimiento respectivo hasta tener clara la situación en esa institución educativa para dar luces en medio de la oscuridad que en estos momentos atraviesa con nuestros niños que no se metan. 6 y 26 de la mañana, ahora veamos cuáles son estas señales para detectar abuso en niños en base a explicaciones que han dado los especialistas. Su comportamiento, dibujos y lenguaje sexual que no corresponden con su edad. Ahí hay una señal muy importante, demasiado importante. Apenas usted vea eso, encienda las alarmas y reacciones. El estado de ánimo y el comportamiento alterado no es el mismo niño de siempre y su ánimo, usted lo ve irritado o deprimido, pero hay un cambio drástico en su actitud. Cambios en el sueño, el sobresalto es lo que les caracteriza. También cambios en la alimentación o comen mucho más que siempre o sencillamente dejan de comer. La mayoría de las veces optan por no comer y cuando comen, porque usted evidentemente lo obliga, hacen arcadas permanentes en el estómago. Muchas veces se acumula esa tensión, ese nervio, esa angustia. Y evidentemente, señores, bajo rendimiento académico, el niño es otro, cambia totalmente. Gracias a Dios, esta circunstancia da señales y ahí es cuando debemos abordarlo. 6 y 28 de la mañana, Valerio. Sí, seguimos revisando otros temas, amigos, para contarles que un perjuicio de mil millones de dólares es lo que resalta la Defensoría del Pueblo ante las múltiples falencias que presenta tanto el Ministerio de Salud como el IES. Solca, pacientes renales, pacientes con enfermedades raras y catastróficas son parte de los afectados ante la falta de medicamentos y también la falta de atención. Problemas en el sistema de salud en todo el país en donde los únicos afectados son los enfermos, aquellos que con diferentes patologías, incluyendo enfermedades raras y catastróficas, no cuentan ni con medicamentos ni con una atención adecuada, tanto en el Ministerio de Salud como también por parte del Instituto Catoriano de Seguridad Social. Todos los días estamos en las calles, fuera de los hospitales, haciendo plantones. No hemos tenido la respuesta que hay falta de voluntad, falta de decisión y sobre todo falta de compromiso del Estado. Y es que esas palabras fueron dadas en el marco de la instalación de mesas de diálogo por parte de la Defensoría del Pueblo con diferentes actores, con un ausente, el Ministerio de Finanzas. Lo único que van a llevar a estas personas que sufren enfermedades catastróficas a la muerte. Que lo que se busca aquí es poder ponerle fecha y hora o por lo menos empezar a hablar este camino para que las falencias puedan subsanarse. Aunque por parte del Ministerio de Salud mencionan hay puntos que se salen de sus manos, como la demora en compras públicas de los medicamentos necesarios, que a pesar de tener sentencias en firme, 15 días para ellos no es suficiente, según indica el SECOP. No me sirve de nada que en una mesa de trabajo estén los subsistemas de salud, pero no estén los financiadores, no estén los responsables de compras públicas y no estén otros actores. Ir con estas acciones judiciales por incumplimiento de sentencia y las posteriores situaciones de carácter legal que atravesarían aquellas personas que no han dado cumplimiento a una sentencia constitucional, que es la atención médica urgente y la prestación de medicación necesaria. El perjuicio, según menciona la Defensoría del Pueblo, ascendería a los mil millones de dólares en donde se encuentran afectados solca, los centros de diálisis a nivel nacional, asociaciones de enfermedades raras y catastróficas y muchas más, en donde sencillamente el tiempo para ellos es crucial y la enfermedad no espera, y donde claramente para ellos no hay una luz de esperanza. Valeriy Villalba, 24 horas. Escuche bien, desde este martes la empresa Spoltel, perteneciente a la Escuela Politécnica de Litoral, operará el call center de Líez. Flauver Group finalizó sus operaciones a la medianoche del domingo y este lunes el call center no funcionó, aunque las autoridades de Líez aseguran que no se ha paralizado el agendamiento de citas a través de este medio. Fueron varios los intentos que realizamos durante este lunes para agendar una cita médica a través del call center de Líez, pero fue imposible hacerlo. La empresa Flauver Group que prestaba este servicio anunció que terminaría sus operaciones a la medianoche del domingo 14 de agosto, hace un mes las autoridades también lo reconocían así, sin embargo hoy aseguran otra cosa y anuncian el nombre de la nueva empresa que operará este servicio. En esta resolución de fecha 11 de agosto justamente se dispone a adjudicar al oferente Spoltel el contrato para efectuar el servicio de contact center de Líez con una inversión de más de 3 millones de dólares por un periodo de 8 meses. En esta contratación con la Universidad Politécnica el ahorro más o menos asciende a 2 millones de dólares y lo que queremos garantizar es que el servicio sea adecuado porque como usted mismo lo está mencionando teníamos algunos problemas con la intermitencia del servicio. El call center de Líez recibe a diario 70 mil llamadas. El 60% de las citas que se agendan se lo hace a través de este medio. Sin embargo, las autoridades de Líez sostienen que la ciudadanía debe ir acoplándose a las nuevas herramientas tecnológicas. ¿Y qué va a pasar después de los 8 meses cuando finalice el contrato con la escuela? La idea es que tú sigas manteniendo un call center pero con una disponibilidad menor para un poco ir avanzando a lo que ya estamos en el siglo XXI. Tengo ya 81 años y yo no tengo ni idea de esas cosas. Y aunque actualmente la página de Líez sí funciona, solo permite tomar citas para medicina general y familiar, pero no para otras especialidades de primer nivel. En todo caso, se espera que desde este 16 de agosto, la nueva empresa que opera el call center preste un mejor servicio para pensionistas y afiliados. Suelen Merizalde, 24 horas. Rápidamente, yo puedo entender este problema si es que todo lo demás estuviera funcionando bien. Lamentablemente, esa no es la situación que estamos viviendo tanto con esto otro en la Seguridad Social como también el mismo Ministerio de Salud. Entonces, muchísimas cosas están mal en estos momentos. Y ahora, una raya más al tigre que es el tema del call center que bueno, que indican las autoridades que es porque no se han actualizado las demás personas. Pero claro, viene una señora de 80, 90 años y con justa razón tiene que decir yo no sé cómo manejar una computadora y no tengo quien me ayude en ese momento. Muchas veces no se tiene ni la computadora. O no se tiene la computadora, exactamente. Pero en todo caso, adquiremos el seguimiento respectivo y en algún momento pronto, obviamente, presentaremos un reportaje de cómo acceder para hacerlo más didáctico de manera tal de que a quienes se van vinculando a la tecnología sepan exactamente lo que tengan que ser. en este pendiente. Vamos a una pausa y cuando retornemos, ¿qué es lo que tenemos? Más información, por supuesto. Les contaremos que delincuentes asaltan constantemente a los estudiantes de la Universidad Agraria a la entrada y salida de clases. Los alumnos piden resguardo policial en la zona, pero de forma urgente. seguimos a las 6 y 36 de la mañana para engrasarnos en este momento con Paul Tutibén quien ahora se encuentra en las calles 50 y Sedalán, un lugar donde una familia fue asesinada la noche de este lunes con varios equipados. Queremos saber la actualización acerca de este tema, Paul, así que te damos el paso. Buen día. ¿Qué tal? Nuevamente, Valeria y Luis Antonio, amigos televidentes, desde la calle 8 nos movilizamos acá al batallón del suburbio, esto es en las 50 y Sedalán. Acerca a las 7 de la noche, venga para acá Rodolfo Soto, a este departamento llegaron 5 sujetos en un vehículo negro, violentaron las seguridades, ingresaron a este inmueble, a este departamento y balearon a la familia, a un hombre, a su esposa y a su hija de 15 años. Los tres rápidamente fueron llevados a un hospital cercano donde los galenos confirmaron que fallecieron. En este caso, los individuos que dispararon por más de 20 ocasiones escaparon en el mismo vehículo que llegaron. Este suceso se registró cerca de las 7 de la noche. Las víctimas son un hombre identificado como Johnny Javier Macías Collantes, tenía 42 años de edad, registraba 6 detenciones por diferentes delitos. su esposa Janina Vanessa Mite Freire de 35 años y la hija de ambos Britney Scarlett de 15 años. Los tres fallecieron luego de ser trasladados al hospital cercano en la escena del suceso. Acá, donde llegaron los cinco criminales y mataron a la familia, agentes de criminalística, encontraron 27 indicios balísticos de armas calibre 3.89 milímetros, así como otras evidencias que permitirán obviamente identificar a los responsables que llegaron en este carro negro y escaparon luego de cometer el triple asesinato. Mataron a una familia completa. Aparentemente, el ataque estaba dirigido o era dirigido al hombre, a este sujeto que registraba seis detenciones. pero para no dejar testigos asesinaron a la esposa y a la hija que tenía 15 años de edad. Aparentemente sería por peleas, por disputas entre bandas criminales, entre bandas narco delictivas que operan en esta zona y que sin duda alguna las autoridades ya iniciaron las investigaciones pertinentes. Vemos a un costado agentes de la Policía Nacional que están custodiando, que están dando resguardo policial porque la zona es considerada peligrosa según lo que nos han indicado. Estamos en la 50 Isadalana, esto es en el sector del batallón del suburbio a pocos metros del estero. Repetimos la información, el día ayer cerca de las 7 de la noche llegaron cinco sujetos en un vehículo negro, violentaron las seguridades de este departamento, ingresaron, mataron al hombre de 42 años, a la mujer y a la hija de ambos de 15 años, apenas 15 años. En la escena se levantaron innumerables indicios, más de 20 ocasiones les propinaron los disparos acá a la familia completa que fue prácticamente asesinada. Seis de la mañana con 39 minutos, Luis Antonio Valeri, tienen más en estudios es la información que se desarrolla en este punto de la ciudad. Continúan ustedes con más información, gracias, buenos días. Gracias, Paul, es sencillamente otra tragedia más con la que debemos cargar en nuestra sociedad. ya no son personas específicas, involucradas o sencillamente parte de algún hecho delictivo de bandas las que son asesinadas. Ahora es una familia entera, por Dios, ¿qué tiene que ver una chica de 15 años? Son los límites insospechados de la maldad, la venganza, señores, que no tiene parangón en la historia de nuestra ciudad. frente a esto lo único que podemos hacer es pedirle a Dios Todopoderoso misericordia y seguir exigiendo a la autoridad respuestas, porque en la adopción de antecedentes el delincuente se agreda, se retrocede, se para, como dicen, su afán de seguir haciendo daño. Así que esperamos que estas situaciones tengan respuesta por parte de la autoridad, que así como contamos podamos también señalar que ya están los detenidos procesados, señores, para hacer el seguimiento ajustado en la función judicial, de manera tal de que haya sanciones que generen los precedentes que necesitamos para saber hasta dónde podemos llegar. Son las 6 y 40 de la mañana. Eso es lo que quisiéramos, sin duda. Vamos a cambiar de tema y regresamos con Alex Vargas, quien se ha movilizado al otro accidente que él contaba que ocurrió en la vía a Daule, así que por favor, Alex, cuéntanos, vemos que ya está personal de la TV también ahí, están revolcando inclusive el automotor. Cuéntanos más, por favor, buen día. Sí, qué tal, qué gusto. La fuerza informativa acá, lo que habíamos mencionado hace pocos minutos, 6 con 41 minutos en lo que respecta a la vía Daule, al ingreso de la Florida. Como ustedes pueden apreciar en imágenes, si hay una persona con heridas leves, precisamente sería el conductor de este trailer que transporta aceite, ¿verdad? Y se impacta una vez que ya quería tomar con retomar la ruta en lo que es la vía Daule hacia el sector centro-sur de Guayaquil con el otro que transporta maíz. Vamos a tomar contacto con el capitán Erazo, cuéntenos precisamente cómo se habría dado en vista de que aquí hay semáforos y por supuesto aquí es una zona de mucho tráfico aquí en la vía Daule. Muy buenos días, señor periodista. Efectivamente, a las 04.30 aproximadamente se presenta un siniestro de lateral perpendicular. Uno de los vehículos venía, un trailer venía en el sentido norte hacia el sur por la vía Daule y el otro trailer salía de la Florida en sentido este hacia el oeste para tomar la misma ruta ellos y dirigirse hacia la perimetral. Ambos conductores se están lanzando la culpabilidad de que el uno irrespetó el semáforo que es la causa del accidente por el irrespeto al semáforo. Producto de ello tenemos uno de los trailers con consideraciones de daño y el otro también está el cargado de maíz. Ahora, para los ciudadanos que tengan muy en cuenta este es el ingreso y salida de la ciudad de la Florida Norte. Vemos un tráfico muy terrible al menos las recomendaciones para los ciudadanos también para los que salen por la San Felipe y centros de estudios. Sí, como usted puede ver inclusive de aquí se observa que está la vía tenemos totalmente la vía de circulación normal porque con tiempo hemos hecho los desvíos por ejemplo los que vienen a tomar el carril de servicio de la vía de la vía los estamos mandando por el paso elevado y se conectan con la vía de la vía para que siga su destino y los que salen de la Florida en su calle adyacente van a salir allá tres cuadras allá y salen nuevamente a la vía de la vía para evitar el congestionamiento ya tenemos personal aquí dirigiendo controlando el tránsito para darle mayor movilidad y una agilidad a los conductores está ayudando de mucho si mi compañero Joe Osorio por favor enfóqueme allá ahí está la camioneta del ATM ahí está el embotellamiento en buena hora aquí el paso elevado que está ayudando de mucho porque va a tomar mucho tiempo hasta mover este cabezal ya ahorita como estamos viendo ya estamos por desprender el cabezal para traer otro cabezal y poder mover el arrastre ok el conductor fue llevado a alguna casa de salud si el conductor de este trailer tiene un golpe y se lo llevaron a una casa asistencial muchísimas gracias las palabras del capitán Eraso que está tomando procedimiento noten ustedes el conductor de este trailer fue llevado a una casa de salud y precisamente el otro conductor que transporta maíz fue llevado a la fiscalía por la responsabilidad de pasarse según lo que mencionábamos menciona aquí el capitán Eraso el semáforo lo que ha ocurrido noten ustedes no solamente en la autopista Narcisa de Jesús con un camión que transporta lácteos acá también de alimentos en lo que respecta a la vía dable al ingreso y salida de la Florida accidentes de tránsito y tráfico que usted por favor tenga muy en cuenta si ya desea dirigirse a su lugar de trabajo o lleva a los niños a su lugar de estudio compañeros hasta ahora de la mañana bueno ya lo saben quienes transitan por esa vía en este momento una conflictividad producto de un accidente muy aparatoso que llevará por lo menos un par de horas más en ser solventado para tener la vía expedita otra vez para el tráfico normal ya lo saben tomen sus precauciones son las 6 y 44 de la mañana vamos a contarles ahora que estudiantes de la Universidad Agraria están hartos de ser constantes víctimas de los robos a la salida y entrada a clases en un punto además que es muy transitado va a ser de transitados plenos sur de la ciudad los afectados afirman que los delincuentes luego de robar se esconden en los bajos de los pasos elevados y escapan y después regresan a la salida para seguirles robando es increíble vamos a ver los estudiantes de la Universidad Agraria dicen llenarse de miedo cada vez que ingresan y salen de este centro de estudios los pillos merodean por la avenida 25 de julio y al estudiar a su víctima atacan celulares, maletas piden dinero piden una moneda personas vendedoras ambulantes entonces si realmente es perjudicial para los estudiantes o sea nos saben coger a la salida de la parte de atrás y como es como que una curva donde no hay nadie o sea como es curva entonces no hay gente y entonces nos interceptan ahí abajo del puente o a la salida tipo de noche porque a veces salimos tipo 8 también que han solicitado ayuda a la policía para que haga presencia pero hasta el momento no cuentan con el resguardo pero aquí tenía que estar la policía por lo menos resguardando si saben que hay bastante estudiantes y si no no nos ayuda la policía quien nos puede ayudar sea que salgan en la noche o en el día el miedo es de siempre como es posible que hacen sacrificio para estudiar y venga el amigo de la gente y se le lleve lo poco que tiene y es precisamente en este hueco donde los delincuentes una vez que le roban a los estudiantes de la universidad agraria se esconden para no ser identificados se saben meternos huecos debajo de los puentes por ejemplo a mi el otro día me robaron tipo cruzando el puente en una motocicleta a las 7 de la mañana la ciudadanía la ciudadanía espera que las autoridades solucionen este problema que tapen los escondites y los postes de alumbrado que sirvan porque están a oscuras para de esta manera no darle terreno a los pillos a la expargas 24 horas está perfectamente identificado el problema policía a caer encima por hacer un mínimo de inteligencia y dar soluciones a este problema son las 6 y 47 de la mañana les contamos más información las fuerzas armadas decomisaron 681 paquetes de droga en la isla Santa Rosa el archipiélago Dancón desde Sardinas es en Esmeraldas frontera norte más bravos los narcotraficantes van a ver que en los próximos días en ese sector va a haber más muerte y violencia el alcaloide se encontraba oculto en varios sacos de yute dentro de un centro de acopio que fue observado gracias a un patrullaje costero la droga fue llevada hasta las bodegas del ministerio del interior son las 6 y 58 de la mañana así está la situación en ese momento en la vía down un poco conflictiva por un accidente de tránsito que se registró hace pocos minutos los tráneres están comprometidos efectivamente también es importante mencionar que eso es al ingreso de la Florida norte imágenes en vivo gracias a nuestro 24 horas y esto lo hacemos para que usted amigo televidente tenga en cuenta la magnitud de este incidente y pues ya lo que podría venirse también en las próximas horas también con lo que tendría que ser el retiro de estas dos grandes vehículos para que tome rutas alternas en lo posible porque sabe que va a estar bastante complicada y la situación por lo menos un tiempo más así que de esa manera ya estamos cerrando este espacio de noticias nuevamente hablar de este accidente de tránsito de Navidad a Daule en el ingreso a Florida norte está realmente colapsado las imágenes son impresionantes imágenes gracias a los 24 horas en directo para mostrarnos en vivo tal y como están las cosas a esta hora de la mañana ha sido un gusto para nosotros compartirles a lo largo de esta hora de información con lo que ha sucedido en los últimos momentos vamos a darle la posta ahora al noticiero nacional y para eso y milton pérez que tienen además entrevista gracias por habernos acompañado que tengan un buen día hasta luego